Rusia es un país europeo que a pesar de ser la nación más grande del mundo, ha sufrido su desarrollo e inestabilidad durante mucho tiempo. Además de esto, se ha quedado en segundo plano frente a sus potencias vecinas que a diferencia de él han llegado a colonizar varios territorios del mundo en distintos continentes, obteniendo una gran riqueza, prestigio y poder. Sin embargo existe una época en que Rusia llegó a tener por un corto periodo de tiempo una colonia en África. Debido a que Rusia no enfocó su política exterior a la expansión de su territorio mediante colonizaciones, no estuvo en el reparto de África. Además de que necesitaban un puerto en que pudieran reponer suministros de agua dulce y reparar sus barcos, mientras navegaban desde el Mar Negro hasta el Océano Pacífico. Se pensó en la costa de Somalia, donde se encontraba el Imperio de Etiopía. El burgués Nikolai Ivanovich creó un plan para poder tomar la zona para el Imperio Ruso y así obtener una zona estratégica ya que podrían controlar el paso de los barcos entre el Mar Rojo y el Océano Índico. Sin embargo, potencias como Reino Unido y Francia estaban en una constante tensión que podría desembocar un conflicto entre ambas naciones por el territorio, ya que a Francia le interesaba la zona para construir una estación de carbón para reponer sus buques rusos después de cruzar el canal de Suez. Debido a la situación tan complicada y si a eso le añadimos que había protestas constantemente en Sagallo, Rusia tenía que ingeniar un plan para anexarlo y Konstantin Popenostev sugirió enviar a una gente a la zona en disputa para mejorar sus relaciones con el Imperio Etiope y además de colonizar a Sagallo. Para el 10 de diciembre de 1888, el viajero Nikolai Ivanovich y junto a 175 personas de las cuales, 30 eran cósacos de Terek y con 4 monjes que debían propagar el Panelabismo, partieron de Odessa a Alejandría y luego de haber llegado tuvieron que empezar su primera expedición en otro barco llamado Lazarev hasta el Port Said, para así evitar a los ingleses e italianos, además de que los rusos no debían ser vistos por los demás países, ya que su misión de colonizar Sagallo no era oficial y si se enteraban de que ellos estaban allí, podían comenzar un conflicto. Y para el 6 de enero de 1889 llegaron con éxito y fueron recibidos por 4 cósacos, además de un grupo de sacerdotes absinios y pudieron hacer un acuerdo con el emperador de Etiopía Juan IV, en que se acordaron compras de armas y municiones a los rusos para combatir contra los italianos y echarlos del este de Somalia, luego de esto se encontraron un fuerte egipcio abandonado en Sagallo, en la costa de la Somalia francesa, y el 14 de enero se instalaron allí, posteriormente Shinov bautizó el territorio como la nueva Moscú y el 28 de enero hizo la bandera rusa, para poder sobrevivir tuvieron que dedicarse a la agricultura y además de que era una tierra fértil, pudieron plantar uvas, cerezas, pepinos, melones, tomates y sandías, también compraron árboles de aceite, limoneros y naranjos, igualmente al explorar descubrieron sal, minerales de hierro, carbón y un manantial sulfúrico, además se construyó una iglesia de Leona en honor a San Nicolás, debido a que varias personas que estuvieron en la expedición huyeron a la ciudad de Oboc, que se encontraba cerca y era propiedad de Francia, se enteraron del plan de los rusos y hasta descubrieron donde estaban ubicados, para el 5 de febrero los cósacos vieron una escuadrón francés que constaban un crucero y tres cañoneras, anteriormente Shinov recibió una carta como un ultimátum en que debían irse, no obstante no tenían alguien que supiera hablar y leer francés, y al no saber nada al poco tiempo fueron bombardeados por la artillería de Sagallo, y durante el bombardeo fallecieron nueve personas y al solo contar con medios centenar de fusibles y algunas ametralladoras, los rusos terminaron rindiéndose y fueron arrestados, debido a que la colonización no era oficial y el gobierno ruso no pudo negociar con Francia para evitar el conflicto, y al enterarse de lo que sucedió negaron cualquier responsabilidad, alegando que debido a que no era oficial esta colonización llegaron hasta acusar a los involucrados de piratería y desobediencia al zar, aunque en un principio el zar Alejandro III le interesaba la idea de colonizar Sagallo, no pudo demostrar su gusto por esto, ya que el ministro de exteriores por aquella época se oponía al plan debido a que estaban en negociaciones, para firmar una alianza con Francia que duraría entre 1892 hasta 1917, y al ser una coalición tan importante que ayudaría a Rusia a obtener prestigio, y salir de un aislamiento internacional, esto era muy importante y no querían fracasar ni tener riesgo con esto. Si te gusto el video compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal, espero que te haya gustado mi video, sin mas que decir me despido de un nuevo video. ¡Gracias por ver el video!